La nueva canción de Juan Gabriel se llama Con placer conocerte La nueva canción de Juan Gabriel con nuevos arreglos musicales 2011 Fue un placer conocerte y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron el principio y el fin De un amor tan bonito aunque no me quisiste Pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir Fui feliz muy contigo de tu cornicular Y hoy te quedas sin mí Y a pesar de que nunca me dijiste que quiero Hoy que tengo que irme Tú me demuestras tu amor Pero tengo que irme Porque ya no te quiero No sé por qué nos vimos Fue un placer conocerte y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron el principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido Cuando yo te pedía Que me amaras un poco Que me quieras pedir Yo me hubiera querido Yo me hubiera querido Para siempre contigo Pero no fue posible Que tengo que ir Yo me hubiera querido Para siempre contigo Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Yo me hubiera querido Porque yo me iba a ser Porque yo me hubiera querido Gracias por ver el video.